Otra noche que Te prometes ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me has hecho mi amor No sabes cómo duele tu adiós No sabes cómo duele tu adiós No sabes cómo duele tu partida Y tengo el alma destruida no tenerte aquí en mi vida Duele, duele, cómo duele la vida Duele mi corazón, duele por tu adiós Ay, cómo duele estar contigo mi amor Cómo duele, tú no te imaginas Cómo duele, tú no sabes Tú no sabes cómo duele Y tu recuerdo a mí me hace llorar Ay, mi amor No sabes cómo duele Siento pena Pena porque te quise de veras Sabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces Te llamas Porque yo sé que sufres con ella Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo Que te conozco bien Que debería juzgar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco en ti Que debería decir Que estás arrepentido San para mirar San para mirar San para mirar San para mirar Te conozco bien Que estás arrepentida Yo que conozco tu forma de ser Me atrevería a jurar Que me extrañas Oye Te conozco bien Te conozco bien Que estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás A mi puerta Y para ese momento Siempre estar abierta Te conozco Ay Te conozco bien Que estás arrepentida Tú Regresarás Y aquí te espero mi vida Con mucho cariño Para mi querido país Venezuela Y especialmente al Perú Por abrir la puerta A cada uno de los venezolanos Con mucho amor Para ti Mario Verso mi amor Y especialmente Un agradecimiento Para más music Familia De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volverme a sentir Que me sé que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras amables Y este alquí Una noche De locura Interminable Oh Me entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y un ser Como tú Ya lo sabes Romero 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 Amor Si te olvidó Decirme adiós Si te olvidó Decirme adiós Abrías mi puerta Para otro amor Ella, nena, tanto Tú me dejaste ir Queda mucho amor Y no pensaste en mí Mucho dolor Y ahora no puedes vivir Solo, sin mí Ahora hay alguien que me da Mucho amor Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito Tu vez Te lloré Te digo que lloré Te lloré Te lloré Te digo que lloré Te lloré Te lloré Gracias Gracias Woo Tres Te lloré ¿Tres? Muchas gracias ¿Tres? Te lloré ¿Tres? No, no, no. Te lloré